miren cómo se creó la línea divisoria por acá podemos ver aquí también y ahí automáticamente yo ya puedo movilizarme en la columna y en la fila y los paneles quedarán automáticamente estáticos sin necesidad de yo tener que visualizar o moverme entre la hoja para ver que dice la cabecera o que dice las primeras columnas hola hola mis amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más entre los vídeos que no he publicado o más bien tutoriales que no he publicado hasta el momento se encuentra el tema que voy a tratar en el vídeo de hoy hasta el momento no he publicado ni un solo vídeo sobre este tema así que les recomiendo que se queden hasta el final porque es un tema extremadamente sencillo pero también es extremadamente útil no se vayan amigos soy francisco terán y bienvenidos bien vamos a hablar de la inmovilización de paneles pero pero observen algo tengan en cuenta que no se trata solamente de dar un clic en inmovilizar paneles y listo ya se acabó no existe algunas consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de utilizar esta herramienta de excel fíjense a lo que me refiero tengo aquí yo esta hoja como pueden observar tengo cabeceras con dos filas de cabeceras y tengo aquí también bueno varias columnas desde la hasta la l no qué es lo que sucede cuando queremos inmovilizar una columna o una fila en la opción de vista antes que nada en la opción de vista se encuentra esta opción de aquí que es el inmovilizador de paneles o de columnas y filas en qué consiste fíjense bien si es que yo estoy ubicado aquí y me voy a inmovilizar vamos a empezar por esta opción que dice inmovilizar fila superior a qué se refiere esto de aquí si yo pulso aquí lo que muchos creen lo que muchos creen es que excel inmoviliza la primera fila de la hoja pero no es así a qué me refiero fíjense si yo digo inmovilizar fila superior obviamente me ha inmovilizado la fila superior de la hoja en este caso sí pero por qué porque es la primera fila a la cual se puede visualmente acceder a que me a qué me refiero con esto fíjense si yo doy clic nuevamente aquí digo movilizar paneles para que todo vuelva a la normalidad y hago por ejemplo voy a voy a trasladarme hacia abajo me ubico por ejemplo ahí ok y me voy nuevamente a inmovilizar digo fila superior qué es lo que pasó fíjense se inmovilizó esta fila no se me inmovilizó la primera fila de la hoja entonces qué es lo que ustedes pueden ver que aquí se crea una línea muy una gris tenue que indica cuál es la fila que está inmovilizada cuando nosotros hacemos esto deben tener en cuenta que lo que excel inmoviliza es la primera fila que visualizamos en nuestra hoja la primera fila visible de nuestra hoja qué quiere decir esto yo hace un rato estaba aquí la primera fila que veo en mi hoja en mi pantalla es esta pero si yo hubiese hecho esto por ejemplo así la primera fila que estoy viendo es esta pero aún tengo otra fila que es la fila 1 aquí es la fila 2 y yo aquí digo inmovilizar inmovilizar fila superior lo que excelará miren es justamente esto y ya no puedo subir incluso así suba doy clic aquí no puedo subir a la fila 1 porque está desde la 2 en adelante fíjense cómo queda inmovilizado entonces consideración a tener en cuenta cuando inmovilizamos filas lo que excel inmoviliza es la primera fila de la pantalla o de la primera fila que visualmente podemos valga la redundancia visualizar en nuestra pantalla no la primera fila de la hoja no necesariamente la primera fila de la hoja movilizar paneles regresa a toda la normalidad vamos a ver qué pasa qué va a pasar ahora con las columnas pues exactamente lo mismo ya vamos a hacer una doble inmovilización tanto de filas como columnas pero miren en las columnas pasa lo mismo si yo pongo inmovilizar primera columna me va a inmovilizar la primera columna visible ojo no la primera columna de la hoja la primera columna visible en este caso la primera visible es la columna a aunque estoy ubicado por acá por ejemplo digo inmovilizar primera columna miren ya se creó aquí esta línea divisoria observen eso quiere decir que esta columna está inmovilizada si yo me muevo miren cómo está inmovilizada la columna y eso hace pues que yo pueda moverme y la primera columna queda inmovilizada de la misma forma movilizar paneles pero yo me muevo un poco más hacia la derecha por ejemplo le dejo como primera columna la c en este caso digo inmovilizar primera columna miren va a ocurrir lo mismo que con las filas me inmoviliza la primera columna visible en mi pantalla no la primera columna de la hoja hay que tener en cuenta esa particularidad como les dije ahora bien qué tal que yo quiero voy a nuevamente a poner movilizar paneles qué tal que yo quiero que mi hoja quede inmóvil pero las dos primeras columnas y por ejemplo las tres primeras perdón las tres primeras columnas y las dos primeras filas en este caso pues yo no puedo hacer una selección así y luego seleccionar así no no eso no se puede hacer para inmovilizar un panel aquí dice inmovilizar paneles mantiene visibles las filas y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza a partir de la selección actual qué quiere decir esto a partir de la selección actual a partir de donde yo esté ubicado de ahí en adelante tanto filas como columnas quedará móvil todo lo demás que está antes de la selección actual o sea de donde yo estoy ubicado todo lo que esté antes hacia arriba y hacia la izquierda quedará inmóvil qué quiero decir con esto por ejemplo si yo me ubico aquí quiere decir que todo esto quedará movible y todo lo que está aquí hacia arriba y hacia la izquierda quedará inmovilizado digo inmovilizar paneles por ejemplo fíjense que se creó esta estas líneas divisorias y si yo me muevo miren todo de aquí hacia arriba inmóvil y hacia la derecha todo de aquí hacia la izquierda inmóvil si se fijan entonces esto hace que desde la selección actual quiere decir desde donde estoy yo ubicado si yo aquí pongo movilizar paneles pues se va a movilizar todo ahora si yo quisiera que todas estas dos filas y estas tres columnas queden se queden inmovilizadas lo que tengo que hacer es ubicarme pues en donde termina tanto las dos filas y donde termina las dos columnas las tres columnas perdón tres columnas termina en donde aquí entonces me ubico acá las dos filas termina aquí entonces igual me ubico en la tercera fila tercera fila y cuarta columna esto que quiere decir que de aquí en adelante todo quedará movible y de aquí hacia atrás todo quedará inmovilizado entonces digo inmovilizar inmovilizar paneles miren cómo se creó la línea divisoria por acá podemos ver aquí también y ahí automáticamente yo ya puedo movilizarme en la columna y en la fila y los paneles quedarán automáticamente estáticos sin necesidad de yo tener que visualizar o moverme entre la hoja para ver que dice la cabecera o que dice las primeras columnas muy muy sencillo mis amigos una clase muy pero muy fácil así es que les aconsejo que tomen tomen en cuenta estas recomendaciones pónganlo en práctica úsenlo que no es nada difícil y las recomendaciones y las observaciones que les dice que tengan en cuenta antes de inmovilizar paneles nada más mis amigos por el momento me despido tenganlo en cuenta úsenlo practiquenlo denle like dejen sus comentarios eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima